Ella se tarda arreglándose un par de horas Y a mi a su amiga no le gusta salir sola Y de la noche, dejarse llevar Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se prevanen pa' la fiesta Que la cintura darle vela Más pegante al frente y que sube esa tela que te está picao Hasta aquí a ti te duela, tú eres mi bebé Ven, no te me salgas de al frente Vaya lo fuerte, ¿qué importa a la gente? Algarrete, no importa a la gente Tú eso es pa' mí, bailándote tipo este Ma' hay manas, te diré Ey, esto no para, hasta que estés sin conciencia Hay que perder la paciencia y la suerte en las piernas No estamos a meterte, chula tú tienes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Ella pide que la toque, a veces que la bese Me manda razones y cuando amanece La viene encendida, la tengo en la mira Tierra de noche, una santa de día Baby, el ritmo se aveña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Baby, el ritmo se aveña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Oye esto, si tú pides perreo, toma perreo Báilalo, no, no tengas miedo Tienes la verde, pa' que lo sigas sin límite Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin percer Aquí no hay que esconderse Solo tienes que moverte y encenderte Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin percer Aquí no hay que esconderse Pégate Bien chula, se pone coqueta la nena Ella sabe que está buena Y bien chula, fuera del planeta Viva la music Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Viva la music Viva la music Dímelo, parce Estamos de vuelta Let's go Sky, el flyboy Háblame, Ronald Capitán Music, baby Come baby Come baby Come baby See you economy Come baby Come baby overseas Хотя You come baby Viva la music v Every Seg au Voila Lo 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 우리 Gracias por ver el video.